841 señores, el momento de Rifalo ha llegado Estamos activos, estamos activos Y bueno, 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 no quiero choc Llegamos con los 841 señores El momento de Rifalo ha llegado Estamos activos, estamos activos Uno, dos, tres, arrancamos Míralos, míralos, es el momento que se vayan Los 841 que prometí que le iba a regalar a uno de mis suscriptores Cuando llegáramos a los mil suscriptores Tenemos mil 185 suscriptores En el momento que estoy grabando esto Antes que todo agradecerle por el apoyo que me dieron No me he desaparecido, bueno, ustedes saben siempre que estoy por aquí Vamos a hacer esto muy fácil Vamos a empezar por aquí A ver, a ver, a ver Vamos a ver esta cámara Me disculpan que no manejo todavía en captura de pantalla Aquí directo ya en la grabación Poco a poco iremos creciendo Y YouTube me lo va a habilitar Volvimos por aquí Y tenemos Vamos a activar rapidito aquí mi canal de YouTube Ok, vamos a darle zoom Porque no quieren que ustedes digan Coño, coño, pero tú sí eres tramposo ¿Qué estabas haciendo ahí, brother? Que no vi Vamos a darle zoom aquí Estamos ya en mi canal de YouTube Vamos a buscar el video Donde dije que le iba a regalar Un par de zapatos a mis suscriptores Correcto Ponemos pausa por aquí Vamos a buscar el link Copiamos Ok, por aquí yo tenía una página de los sorteos Vamos a pegar por aquí Que está viendo en todo en pantalla Oye, si vamos a darle zoom Vale, porque no quiero que Diga que Aquí no Como es, Hugo hizo Comenzamos por aquí Aquí tenemos Vamos a hacerlo así Vamos a cargar los comentarios De todas las personas que escribieron Y se llegaron a este video Está cargando por aquí Ok Aquí lo que me dice por aquí Obviamente un ganador Este zapato te le daré A un suscriptor Ningún suplente Porque quiero que se lo lleve Y que se lo lleve Toma, papá, pan Confirmamos Ah, bueno Saludos, bro Del suscriptor de Karate Rota el zapato, mano Candelita, candelita Let's go La bestia Alto, pero espero tener suerte Claro que sí Suerte a todos Alcide Sancho Voy por el site for one Maya Saavedra Maricio Chacón Raúl Saramalcano Todo el mundo activo Luis Piña Coen mandando Fue el apoyo Mi hermano Saludos Seguimos leyendo por aquí Los comentarios Y bueno Vamos a darle play Porque no quiero que digan Pero que tanto te demoras Coen Ya va, ya va Ya ve No sé cómo es Vamos Vamos Sí A ver A ver A ver Y aquí Ay Esta publicidad Así que ahora sale esta publicidad Todo lo que vemos en internet Bueno Esto es así de rápido Total 112 participantes A la cuenta de este Vamos a darle de una Comenzar Le damos click 5 4 3 2 1 Vamos Vamos a ir ese ganador El ganador es Tavo Full cultura Full cultura para ti Zapato para ti Mi pana Vamos a darle zoom Dale zoom aquí para ver Full cultura Felicidades mi pana Vamos a ver Vamos a ver Donde este pan Aquí Dale click Tira perfil Quita el pan Atao Vale Que tallas en el pan Atao Bueno hermano Comunícate conmigo Llegate a mi instagram Escribe un DM Y este Vamos a ponerla en el 3 La talla Y le damos click Volvemos por aquí Con el zapato El señor Tao se ganó Bueno Este es 8 y medio No sé si Este es la talla de pana Si no bueno Si no bueno Si le damos sus zapatos Si no lo conseguimos Y tenemos que ir a la gente Que lo va a facilitar Y bueno Estamos aquí Antes que todo Seguile Promocionando a usted Mi canal de youtube Muchas gracias Siempre por el apoyo Por el respaldo Que he tenido Espero se vacilen Todos esos videos Que voy a ir colocando Poco a poco Vamos a ir creciendo Compártanle like Suscríbete Es súper importante Sé que todo el mundo lo dice Sé que todos los canales de youtube Hacen el F Y es porque señores Si no youtube No se los muestra A más personas Seguir creciendo Seguir colaborando A mediados de que vayamos Haciendo videos Quizás hago otra rifa Vamos a decir Dispamos Una belleza mía O si no Otro zapato Y bueno Muchas gracias Por llegar aquí Al final Del video Y si conoce Al pana Tao Y él no ha visto Tao Y él no ha visto Esto Le llegaba Y le coño Pan la Tao Te granate Los escobó Que coesta Ripando Que soltario Eso bueno Nada Me interagerecido Con todo Se le quiere Su pana O enrique Nos vemos Un próximo capítulo Un próximo capítulo Un próximo capítulo Un próximo capítulo